Hoy te proponemos un juego de fantasía. Efectivamente, un poquito de fantasía y un poquito de recordar. ¿Recuerdas cómo fue tu primera vez? Bueno, ahora te invitamos a que hagas un ejercicio así como de recrear un poquito tu primera vez, agregando un toque de fantasía y uno de inocencia. Y entonces ambos se pondrán de acuerdo para imaginar quién de estos dos estará a punto de vivir su primera experiencia sexual. Y entonces, quien lo esté iniciando tendrá que indicar al otro paso a paso cómo debe tocarlo, qué caricias debe hacer y cómo debe besar cada parte del cuerpo hasta llegar a la penetración. Este juego es perfecto para entonces también, claro, por supuesto que si estás enseñando, pues poder corregir un poquito a la pareja para hacerle saber exactamente qué es lo que te gusta sentir y de qué forma y sin duda comportarte como un excelente alumno o maestro porque es muy importante enseñarle bien ya que es su primera vez. Un poquito de fantasía, mucho de quizá también recordar y sobre todo de jugar son los ingredientes secretos de esta receta que te proponemos de la primera vez. ¿Cómo ves esta tarea? Me encantó, me encantó porque abre la puerta a la comunicación de pareja y muchas veces te preguntan qué te gusta, qué no te gusta y eso y un... Se queda uno callado o así, ¿no? Entonces, como que si ya estoy la maestra y ya te estoy enseñando cómo ves, entonces se abre mucho, mucho, mucho hacerlo de forma de juego que eso siempre es divertido. Me encantó, me encantó, me encantó. Y entonces esperamos que hagas esta tarea. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!